En el temprano, cabina sin, cabina sin, cabina sin, cabina sin, cabina sin A la lengua tu profila, abrazo más del estado En este acuerdo hay un mercado, a llenarte la barriga A la lengua tu profila, abrazo más del estado En este acuerdo hay un mercado, a llenarte la barriga La mujer de Antonio, cabina sin, cabina sin, cabina sin, cabina sin, cabina sin Con la rama de otro, cabina sin, cabina sin, cabina sin, cabina sin, cabina sin La mujer de Antonio, cabina sin, cabina sin Si no tiene combustible, libera en su fotoplano, venga acá con los cubanos, que tiene el mercado libre. Si no tiene combustible, libera en su mano a flaro, venga acá con los colares, que tiene el mercado libre. La mujer de Antonio, va a probar el mercado, con sus pinturas, con la chavalobro, con la pierna suya, la mujer de Antonio, va a probar el mercado, la de la vida. ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!